Un clásico de las fiestas. Si no sos mucho del pan dulce, te aseguro que esta versión salada te va a encantar. Vas a arrancar rallando algún queso duro, cortando troncubito, jamón, salami, no estás haciendo una picada. Todo esto va a ir adentro del pan dulce. O tal vez deberíamos llamarlo pan salado, no sé. Vas a hacer un prefermento con harina, leche, levadura y lo tapás. Súper fácil, no hay que ni amasarlo. Ya después, por otro lado, vamos a la masa normal. Harina nuevamente, sal, azúcar, huevo, ralladura de limón y miel. Cuando vuelve el prefermento, ves que ya está crecido. Bueno, ahí se lo vas a agregar a la masa y le unís todo. Y ahí es momento de agregarle la manteca que está pomada, es decir, blandita. Vas a bajarlo a la mesada y vas a amasar durante 10, 15 minutos. Es clave que amase bastante hasta que te quede una masa lisa y hermosa. Ahí lo tapás y dejás que duplique su tamaño. Cuando vuelve desgasificás y le vas a agregar toda esta picada que hicimos antes. Lo vas a cerrar como un rollito y la clave acá es no amasarlo nuevamente. Si no, ir cortando en bollitos, poniendo uno arriba del otro hasta que te queda todo bien disperso. Lo pones en el molde, ya lo tapás hasta que duplica su tamaño. Pintás con huevo, azúcar y parmesano. Horno 170 grados por 30, 40 minutos. Y ya no tenés que elegir más entre lo dulce y lo salado. Con esta versión tenés todo. Y de verdad les digo, no saben lo buena que queda. Es un 10.